Se había puesto todo oscuro Había vuelto el dolor Y si convertís todo esto en canciones ¿Quién te dice? Capaz que terminás haciendo un disco ¿Quién te dice? Capaz que terminás haciendo un disco Buenas noches Ahí vamos otra vez Siempre volviendo y volviendo a empezar Nos toca hoy lustrar de nuevo la sonrisa Y hacerla brillar Ahí vamos otra vez Casi venciendo el miedo a tropezar Nos toca matarle el tiempo a la prisa Volver a respirar Y es que es así siempre vamos yendo A veces cayendo, a veces subiendo Y mientras haya horizonte Ceremos camino y abrimos de andar Muchas gracias por haber venido esta noche Semivencidos y más fuertes Queriendo renovar Queriendo renovar A veces subiendo, a veces subiendo, a veces cayendo A veces subiendo, a veces cayendo Y mientras haya horizonte Seremos camino y abrimos de andar Andar mirando sin miedo hacia adelante Con renovar la fe con esperanza andar porque es andando andar porque es andando que se avanza vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez